Me gusta, es el mejor que he visto de todos los años Así es buena atención Así es muy buena atención En este caso tiene un encamado, es comida para eso Para ese encamado nada más Así es Bueno, estamos en el índice matrimonio Nos acompaña el editor ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona lo de la alimentación? Sí, con respecto a la alimentación se hace una solicitud, se hace un evento Ahí sí hacemos un evento licenciado por el año o lo que alcance el año En donde se va a proporcionar Entonces vemos en el evento que es prácticamente el mejor ¿Dónde está el evento del instituto? Y se adjudica eso ¿Dónde está aquí? Y ahora tenemos el proveedor Se me fue el nombre Lilian Apeino Que tiene la prueba Mire, de una vez que me den copia del contacto Sí, el evento sería Estamos en la iglesia de Chimatenango En general En buenas condiciones No va a hablar una babusada que no son Esto me preocupa enormemente Porque aquí la doña está lavando a mano Ya sea ropa de un paciente De dos De nueve De quince ¿Ves? Aquí la ropa está en cabón Yo no voy a tocar nada de eso La doña que viene a lavar ropa Aquí se expone Biológicamente hablando Ropa con heces Ropa con sangre Ropa con fluidos corporales Entonces No voy a hablar babusadas Que no son Vuelvo y repito Que no se va a ir el teléfono en el agua Vuelvo y repito ¿Ah? No voy a hablar babusadas Que no son El Ix en general Está en buenas condiciones Esto es un cuco enorme En donde me ponen en riesgo la vida Y la salud De la lavandera De las lavanderas Porque son dos Y la de sus familias ¿Ah? Porque ellas llegan a casa Aquí hay un aparato Que no sirve No sirve esto ¿Ah? Milita Sí sirve Sí sirve ¿Por qué no lo usan? Porque hace poco nos instalaron La energía eléctrica ¿Hace poco cuánto? Alrededor de 20 días ¿20 días? ¿Y por qué no lo conectan? Porque todavía Ya estamos Entonces no lo han instalado Exacto Ah va Aquí está el aparato Está en buen estado Pero no está funcionando Ahorita ¿Cuándo va a funcionar? Lo hay a la mano Pero todavía en términos de un mes Esta vez lo ha arrancado Porque tenemos que traer La energía eléctrica hacia acá Este para acá Que hay ahí Y la carga se hacía Entonces Tal vez para hacer Disculpe licenciado No, no, no Por favor Miren El Ix está en regular En general Perdón El Ix está en condiciones Que yo no he visto Esto es lo que sí que tengo que hacer Esto sí es un cagarado Por la vida de las lavanderas Y la de sus familias Usted como doctor Yo he manejado Desechos biológicos Por lo que he trabajado Durante 40 años 30 años de mi vida Y esto pone en alto riesgo La vida de las lavanderas Y la de sus familias Oiga Usted oiga Oiga Porque aquí hay fluido Cualquier cosa Que le pase Va a ser Los posibilidades Y tal Hoy Y después Más allá De sus guantes Y demás Corre riesgo La lavanderas Entonces por favor Mi doctor Usted como doctor Corrija esto No voy a dar babosadas En general El Ix está en buenas condiciones No está humo loco ¿Verdad? Pero esto a mí Si me preocupa Dirá ¿Y por qué no saca lo bueno? Lo bueno se lo estoy diciendo Y está acabado ahí En general Esto está aceptable A otros Ix Que se están caendo Sea su gestión La del compañero De los compañeros Que bueno Pero aguas con No cuidar A todo su personal Mi doctor Usted tiene que cuidar Desde la lavandera Hasta el especialista internista Porque si no Puede haber ahí Un escape De alguna cuestión Entonces Vamos Yo sí voy a regresar A ver esto Perfecto Fluidos Corporales Sangre Ese La doña no puede Lavar Esa Pero coincido Dígame Cuántos Servicios Tiene contratados Perfecto Hablemos De servicios Médicos Por ejemplo De todo De todo De todo De todo De todo Dividámoslo De esa manera ¿Verdad? No tiene No tiene Una lavandera Que se dirá digno Lo voy a decir Porque uno debe De ser obje Uno tiene que ser obje Esto también Y no todo está mal En todo lugar No Este Ix me gustó Cada área Separada Su pediatría Su consulta General El paciente Sentado en la sombra Las instalaciones En general Están en buen estado Del Ix de Chimaltenango Y quiero que lo mire Porque a lo mejor Pudiera ser Un ejemplo De Ix para otro Ya sea gestión Del actual director De los señores De que haya trabajado La gente sentada Mira A mí me gusta Mira Cada cosa En su lugar Mírala Buenos días Discúlpenme Por respecto Al paciente ¿Puedo pasar? ¿Y si los pacientes No hay problema Que pase? No 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 Se mira ordenado Cuidado con la gente De los pacientes ¿Verdad? Se mira limpio Lo están haciendo Aquí signos vitales ¿Verdad? Miren El equipo se mira Signos nuevo El personal identificado Sus mascarillas Miren No habrá No babosadas Que no son Miren Que bonito La atención ¿Cómo la ha sentido Usted mamita? Buena Buenísimo Vale Gracias por decirme Hoy La paciente Lo acaba de decir Miren los paseos Limpios Bueno Miren los paseos Limpios Miren Estos detallitos Que parecieron Miren No los he visto Yo en otros Miren Hagámonos Para acá Miren Miren Todas las clínicas Señalizadas Miren El piso Hacia No sabían Que íbamos a venir Miren Miren Ordenado Hacia No ve usted Un tiradero Como hemos visto En otros Miren La tía de ruedas Yo creo que Las autoridades De Limpio Deberían De venir A tratar De copiar Este modelo De Chimaltenango Estamos en Chimaltenango Clínica de telemedicina Clínica de telemedicina Miren La gente sentada En la sombra ¿Esto es? ¿Esto es? Ventanillas de atención Me lo meten Ventanillas de atención En general A mí me gusta Allá está el ambulante Mira ¿Esto qué es? Sí Ventanillas también Ventanillas A mí me gusta Miren El techo El paciente Bajo En la sombra Mira Espera ¿Protegido esto? ¿Qué es? Es el motor Que se llama Con las máquinas de odontología Es el motor De las máquinas de odontología Cubiertos Mira Los servicios sanitarios En óptimas condiciones No está uno loco Para hablar babosadas Que no son ¿No hay paciente? Por respeto al paciente Yo prefiero Uno menos En este lado Entonces désela Désela Mire El personal Ahí no Sus máquinas ¿Esto es nuevo? No Es que es aquí Con odontología ¿Qué paciente? Cuidado Buenos días Salud Buenos días Salud Tienen sus No Si Están en general Están en condiciones De Teodócalo Gracias A ver Ahí me caen No Miren No Sí No 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 A mí Es el mejor Ex que he visto De todos los que he visto ¿Cómo los han tratado? Bien En lo personal La han tratado bien ¿A usted no me dice? ¿A mí? La han tratado bien La han atendido bien No está sentada abajo ¿Ve? No 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 Vamos, vamos. Vamos. Explíqueme que es eso telemedicina. Perfecto. Nosotros estamos con la gran presencia de la ciudad capital en la subespecialidad. Logramos adquirir un equipo que se tuvo al nivel general de nivel importante, ¿verdad? En donde este equipo trae sus cámaras y sus equipos necesarios. En donde hay un especialista del otro lado de la pantalla y aquí nos acompaña un médico general. Quien el subespecialista nos está explicando qué examinar y qué hacer. Eso es telemedicina. Gracias, doctor. Y ya que hasta la febrera de farmacia. Aquí estamos en farmacia. Tenemos de todo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Cuando dice que tiene todo, ¿qué tiene? Los medicamentos básicos. Sí. ¿Listado básico de medicamentos? Los básicos. Y siempre le dan medicamentos a la gente. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? Ix Chimaltenango. Hoy. Creo que deberían de optar las autoridades del Ix a venir a ver este Ix. Bueno, pues aquí estamos. ¿Con quién? Con el diputado Orlando Blanc. Así es. El de la bancada Vox, fiscalizando el Ix. Venga, se fue acá, Doc. Le vamos a... Es nuestra licenciada jefe de farmacia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Mucho gusto. ¿Cómo está la madera? Bien. Necesarios. Ahorita tenemos. ¿Qué? ¿El estado básico de medicamentos? Sí. Tenemos el estado básico. Medicamentos de uso regular, que son medicamentos para diabetes. O sea, de uso crónico, ¿verdad? Entonces esos son. Y los demás. ¿Personal? Todo menos de 9. Sí. Todo en orden. Sí, pero todo así. Ustedes son de él, pero ya pueden comprar. Sí, así es licenciado. Exactamente. Todo es menos de 9. Pero no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Así que en lugar de la tierra, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Y es muy hermoso, que no se puede hacer nada. Pero mire otros, hay varias cosas. Uno, en términos generales, está bastante aceptable. Estar de acá, hay que reconocerlo, ¿verdad? No está uno loco para hablar, no está uno loco para hablar, creo que las remodelaciones han ayudado a una mejor agencia de la gente, no hemos recibido mayor fecha de la gente que está viviendo acá, hay temas que sí son preocupantes, dos, tres, les planteo yo, el tema ese de las compras, entonces siempre es en todos lados, hay que ver los contratos y ya la consiguió contratos, ya está ahí, ya está ahí, ese es el expediente en general, ese es el reto, ¿no? Y a ella se le ha acudicado, sí, pues, pero aquí no está quien se le ha acudicado, sí, venden, montujo de la tarjeta, 86 mil 400, pero ¿y esto por qué es? ¿Por qué no? ¿Al mes? No, 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 por cantidad, cuesta por cantidad, sí, y ahí es mientras se va consumiendo, mientras la demanda de... ¿Dicla, tenemos medicamentos vencidos? No. ¿No? No, 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 así se llama. ¿Y qué pasa cuando se vence? ¿Hay negocios para que lo vuelvan a renovar? Sí, dentro de nuestra normativa tenemos que los, si los proveedores nos dan medicamentos con muy poco tiempo de vencimiento nos tienen que emitir una falta de compromiso, entonces si en caso no se muriera como se debe el medicamento, nosotros tres meses tenemos antes de que se vence, ya hacemos el cambio. No, voy a reducir, no hay donde, Fendisivir vencido acá no hay. ¿Perdón? No, no manejamos ese código. No, acá ni... No, 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 no. Hay varias cosas, ¿va? En términos generales las instalaciones están bien, han hecho... ¿Le preguntamos a la gente? La gente no se queja, no hay mayor dificultad, si hay tema de tercerización de servicios, no hay servicios contratados, no tienen lavandería, una pila no hay lavandería, una señora viene, una señora viene, cuatro mil setecientos le pagan a la señora virtualmente, pura mano, pura mano, pura mano, el mercado, no, algo que es inaudito es en un hospital no puede, no hay cocina, hay servicio contratado con precios, no, con otra señora, el promedio del costo de alimentación es de 23 a 25 quetzales, hay un paciente encamado ahora, ¿verdad? Uno, uno tiene. Entonces, está complicado el tema, vemos que hay que ver los contratos de remodelación, las ambulancias, ¿va? Hay tres ambulancias para todo el departamento, dos viejas de más de 20 años y una que está bien equipada, que es como de modelo reciente, y solo el ICCS en el departamento solo tiene cuatro lugares físicos para atender a sus pacientes, de 13, ¿cuántos son? 16 municipios que tiene Chimaltenango, es decir, si usted vive en Cumalapa, busque el lugar más cercano, si usted vive en Tecpán, busque el lugar más cercano, si usted vive en Acatenango, busque el lugar más cercano. Pues, realmente, esos temitas, ambulancias, pila, comida, un dato que es básico, preocupante doctor, me dijo que había 23 doctores, 24 doctores, la fluencia diaria son de más de 500 pacientes, 400, sí, para consulta solo tiene aproximadamente 12 doctores, eso implica que son 3 pediatras, 3 quinecólogos, una nutricionista, falta personal, falta personal, pero además son 10 minutos por paciente, 12 más, según la regla, ¿verdad? Y eso así, es un hospital de referencia, ¿no? Sí, de las nubias, de los municipios de aquí de Chimaltenango, ¿verdad? Y lo que no tiene acá, que ustedes lo refieren para acá, no tiene traumatología, de consulta externa, ¿verdad? No hay tomografía, no hay imagen, ¿verdad? Solo radios X, si las tenemos 24 horas, pero solo radios X, ¿verdad? Es un hospital que funciona a las 24 horas, ¿cuál es la población del X del departamento que está filiando? 57 mil, ¿57 mil más hijos? No, en general, en general. Ah, ya con 2 mil, 2 mil, 7 mil, 7 mil, con 7 mil, con 7 mil, y tenemos, eh, tenemos 4 doctores para que pareja filiando, y con 6 mil vivieron, ¿cuál? Exacto. Faltan personales. Es que sí crecimos bastante, del año pasado o ahora, la provincia es más fácil. Sí, sí, y para eso el afiliado, el afiliado, el afiliado... Nos seguimos multiplicando. Sí, pero el afiliado padece paga, ¿verdad? Y debería de haber, eh, un, un centro de lic, de atención de lic integral, en cada municipio que no tiene. Es decir, aquí de 16 municipios, 16, ¿no? Eh, 12 no tienen oficinas de lic, personal, ¿verdad? Eh, solo hay un hospital, que está en la carretera, y todo lo demás, ojo, hay otras cosas que son dentro, como puestos de salud, ¿verdad? Si hablamos... Son unidades de asistencia, ellos tienen su propia farmacia, y después los presupuestos, también no son cargados, ¿eh? Bueno, eh, vamos a revisar el contrato ahí. ¿Verdad? Pues mira. Sí. Ah, tranquila. Ya viste, ¿no? Ahí toda la información? Sí, pero puede servir, sí, después de servir el doctor. Es con el número que hay, en tanto ahí. Temas preocupantes, doctor, el tema poco personales, ¿verdad? Pocos doctores, para la gran empresa que tiene el hospital. Ambulancias, solo tres para todo el departamento, porque los nosotros no tienen ambulancias, solo ustedes, son. Dos, dos que tienen más de 20 años, que son básicamente para traslado, porque no tienen nada más. Eh, una que sí está bonita, ¿verdad? Bien equipada, ¿verdad? Eh, farmacia pues está asustida en un 90%, eh, no hay lavandería. Exacto. Dos señoras a mano lavan toda la ropa del hospital. No hay vecinos, ¿verdad? Eh, no hay temas de imagen, excepto... No hay vecinos, sí. Tal vez, tal vez, para agregar algo, licenciado, nosotros, anteriormente, teníamos el segundo contratado de laboratorio también, que era externalizado. El año pasado hicimos las gestiones y realizamos las evaluaciones de un laboratorio y la laboratorio. Ya, con laboratorio. Ya, con laboratorio. Ya. Ya, ya. Sí. Básico, pues. Es necesario, que es necesario. Vamos. Están, si, va ahí enfrente a laboratorios. Sí, de minimizar esa externalización de los servicios. Bueno, pues, muchas gracias. Eh, está en general, en y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos vídeos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos el próximo vídeo